Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Este hoyo del chaparrar puede ser el principio que entre más escarbe no va a salir solo tierra, pero también tiene que descubrirse las corresponsabilidades de cada presidente, de la administración SACA, de la administración FUNES, de la administración SOL. Es decir, y en este momento la fiscalía si ya está destapando esta arteria, que llegue a las últimas consecuencias. Si es que ya hemos dicho el dicho más popular, yo lo que veo es que aquí se mantiene una confrontación permanente de los sectores productivos y gobiernos, y estamos hablando de este gobierno. Y este gobierno acusa a los otros gobiernos de arena que no hicieron prácticamente nada, y que también fueron corruptos. Es la verdad. Esa defensa está muy bien, y yo creo que, y yo esa la comparto, porque ahí sí le ataste de manos al gobierno, pero el presidente ha ido más allá. Bueno, pero ese es el presidente, yo no puedo acusar a la sala. Lo que yo sí estoy diciendo es de qué, a quién afecta, obviamente al gobierno. El afectado tiene que reaccionar. Lo que yo sí creo es que no debió de ser el presidente de la república. ¿Quién me está afectando en mis planes que yo tengo en mis tiempos para que disminuya la cantidad de delincuencia? Estos señores que no me permitieron tener los 100 millones, lo puede decir. ¿Y eso no es culpa de la sala? Por supuesto. ¿Que no tenga los 100 millones es culpa de la sala? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Date la raíz. No, yo estoy diciendo que la responsabilidad, yo por lo que empecé, este es el gobierno. No. Pero si no tiene los 100 millones, no le está afectando la sala en este caso. Claro que le está afectando. Y es otro punto importante. Miren, también no es casualidad que de repente sale una diputada de ARENA diciendo, hoy tiene que negociar con nosotros el FMLN. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.